Muy bien, vamos a aperturar una nueva secuencia de preguntas y respuestas para ir absolviendo algunos de ellos que nos hacen llegar a través de los diferentes canales, en este caso de TikTok, de YouTube y también de Facebook. Recuerda suscribirte a nuestros canales y seguir nuestras diferentes plataformas. En esta ocasión hemos tomado preguntas de TikTok y algunas de las preguntas nos van a ayudar a absolver algunas dudas respecto a este proceso de nombramiento docente 2024. Camila Espinosa nos dice, mi título está en curso, si sale después de agosto y doy el examen, ¿hay problema o no? Alguien que me oriente, porfis. Muy bien Camila, te decimos que en este caso el título debe estar emitido antes del 15 de abril del 2024, no posterior a esa fecha. Y ahora vamos con Luceri 16. Disculpe, yo tengo título pedagógico, tengo una duda, tengo que registrarlo y en dónde o no es necesario. Luceri 16, te contamos que sí el título debe estar registrado, si es universitario es en la SUNEDU, si es pedagógico es a través de la DRE o GRE según donde tú estés. Este trámite lo realiza el instituto o escuela superior donde tú estudiaste. Así que puedes hacer el seguimiento y revisa también el título que tú tienes al reverso, aparece un registro de la institución. Ceci Aukey nos dice, se puede concursar con una tecnología. El principal requisito para participar Ceci es tener el título en educación, ya sea en un pedagógico o en la universidad. Y agradecemos a los diferentes seguidores que responden algunas preguntas de las personas que van dejando a través de TikTok. Por ejemplo, en el caso de Pia, nos dice que ella no pudo dar el examen anterior porque su título estaba recién emitiéndose y no pudo darlo. Mientras que por este lado, Evelyn Orozco nos dice, los abogados con habilitación docente pueden concursar? Sí, siempre y cuando tengan un título pedagógico o universitario en educación. Y vamos a otra pregunta relacionada, nos dice Lubi Gómez 836, soy economista, ¿será que puedo aplicar? Recuerda que debes tener el título pedagógico o universitario en educación para poder postular. Y agradecemos también a las personas que nos ayudan a responder. Nati nos dice, ¿me puede ayudar? Yo tengo tecnología en desarrollo infantil y si podré postular. Por este lado, Katy le responde y dice que debe tener el título pedagógico o título universitario en la modalidad de inicial, primaria o secundaria. Gracias, Katy. Y vamos con una respuesta que nos hace Frank F. Nos dice, cualquiera puede dar el examen, pero para que te consideren tu título, tiene que salir antes de la fecha de inscripción. Quiere decir, hasta el 15 de abril. Si no, es por gusto. Nos menciona eso, ¿qué le pasó como experiencia? Y aquí algo también relacionado. Mi título me lo entregan el 17 de mayo, está en trámite aún. Solo tengo el bachiller, ¿cómo sería en mi caso? Se tiene que tener sí o sí el título hasta el 15 de abril. Tiene que estar no solo emitido, sino también registrado. Y vamos con Camila Espinosa que nos hace otra pregunta más. Tengo otra duda. Este examen que van a dar en agosto y septiembre, ¿sólo va a ser para el contrato 2025? ¿Y cuándo será el próximo examen? ¿O los exámenes son cada dos años? Muy bien, vamos a explicarte este primer punto. El examen, recuerden que se va a dar el 30 de agosto y el 1 de septiembre. No es que tú vas a dar los dos días, sino que hay un grupo que da el 30 y otro grupo que va a dar el 1 de septiembre. Respecto a los resultados, cuando se publiquen, saldrá un cuadro de méritos de acuerdo a la nota que han sacado. Una vez ese cuadro de méritos, los que hayan pasado la nota mínima de 11, que es lo que requiere, o 110 puntos, pasan a la siguiente etapa descentralizada que comprende la entrevista y la clase modelo con la revisión de los documentos para su proceso de nombramiento. Y los que no lograron, quedan pendientes para postular a los contratos docentes 2025 y 2026. Y la otra pregunta, ¿cada cuántos son los exámenes y cuándo será el próximo? Recuerden que por pandemia se estuvo suspendiendo las evaluaciones de nombramiento, pero ahora se ha tomado como agenda de que se haga proceso de nombramiento evaluación cada año. Pero para contratos son cada dos años. Y nos vamos con esta pequeña secuencia también para poderles saludar a la gente que es de Panamá, Colombia, Ecuador, de diferentes lugares que nos escriben también Bolivia y diferentes zonas de esta parte de Latinoamérica. Gracias por seguirnos. La pregunta era muy importante porque el video que subimos a través de TikTok se empezó a viralizar y empezó a alcanzar a otros países. Por ejemplo, Josué González nos dice si este concurso es para Panamá o es Canadá y cuál es el aplicativo. Mi preciosa, ¿en qué país es esta información? Gracias. Joana Marisol Val nos dice en qué país es este concurso. Mientras que Jorge Apunte nos dice es en Ecuador o Perú. Y hay un usuario, 8466, creo que esto no es en Colombia, nos dice. Y bueno, pues les agradecemos bastante. Les ponemos en claro que este proceso de nombramiento contrato docente se viene realizándose en el Perú. Muchísimas gracias a ustedes que nos vienen siguiendo. Y una consulta. ¿Pueden participar en este caso docentes extranjeros con título en educación? La respuesta es que sí. Sí pueden postular docentes extranjeros. Y deben registrar y revalidar correctamente su título aquí en el Perú. Y llegamos a la parte final aquí en Soporte Pedagógico Maestro. Les agradecemos a las personas que han dejado sus preguntas y sobre todo también a las personas que nos ayudan a responder. Muchísimas gracias. Lo que les recordamos es que puedes dejar tus preguntas en nuestras diferentes redes. La próxima vez que hagamos de preguntas y respuestas estaremos tomando la red de YouTube. Visita nuestro canal de YouTube y suscríbete para que puedas recibir la mejor información de este proceso de nombramiento. Y toda la información respecto a educación aquí en el Perú.